¡Hola bombones! ¿Cómo están? Yo me presento, este es tu canal, Esme Moreno. Bienvenidas a todas las chicas que se suscriben, que me regalan su like, que comparten los videos, besitos, un fuerte abrazo. Este maquillaje que están viendo aquí también ya lo grabamos, así que yo les voy a dejar el video sugerido por acá en la pantalla para que lo chequen, porque a muchas les gusta el make-up, yo lo sé. Y bueno, en esta ocasión son compritas, tengo aquí mis tickets para que no haya falla. Realicé varias compritas hermosas, así que aquí ya están los tickets. Voy a comenzar con Farmacias Guadalajara. Primero encontré este hermoso gel antibacterial. Normalmente me estoy llevando uno en cada bolsa o mochila que yo lleve al trabajo, entonces no me debe faltar y hay algunas bolsas que todavía les faltan. Así que yo encontré este modelo. Están llegando nuevos. Yo se los posteé en redes sociales, sobre todo en Instagram, que es donde me están siguiendo varias chicas. Vean qué bello. Muchas decían que es un unicornio, pero realmente es un caballito de mar, pero tipo unicornio. Vean la fusión porque ahí tiene el cuernito. Está bien coqueto. De Farmacias Guadalajara me ha gustado mucho sus empaques de gel antibacterial. Estoy cazando un gel antibacterial que tiene una figurita de perrito. No lo he encontrado hasta el momento, chicas. Pero bueno, aquí está. Es un gel de la marca CubeSize. De hecho, esto lo podemos quitar para que tú lo vuelvas a rellenar de gel antibacterial. Este tuvo un costo de $28 pesos en cualquier sucursal de Farmacia Guadalajara. Hay varios modelos, solo que a mí me faltaba este. No es lo único que compré, chicas. También me compré estas toallitas húmedas para tenerlas en el consultorio. Vean, este es de la marca Confiábiles. De adulto. Y dice que son toallas extra grandes. Vienen 24 para la mejor higiene personal. Vean, aquí están. Son muy prácticas. La verdad es que sí se ven grandecitas. Y aparte están súper, súper húmedas. Nos dice, hechas con tecnología, limpia y humectan, sin alcohol y con aloe vera. Estas tuvieron un costo de $30 pesos. La verdad es que sí las quiero probar. Fue el único que me compré de Farmacia Guadalajara. Vamos a pasar a otra tienda. Fui también a Walmart a comprar unas cositas que me hacían falta. Lo primero es este jabón asepsia, que es de azufre. Pues nada, este elimina muchas cosas. Sobre todo el exceso de grasa. Yo soy de piel grasa. Elimina bacterias. Ayuda a eliminar y prevenir imperfecciones. De vez en cuando salen esos granitos que nadie quiere. Entonces, o esos barritos, en fin. Entonces, a mí sí me ayuda mucho asepsia. Tengo mucho tiempo usándolo desde que yo era adolescente. Tiene 100 gramos. Este me costó en un aproximado de $33 pesos. También me compré mis hisopos, que estos los había visto. Dice mi hermano que funcionan perfecto. Y bueno, es de Medimark. Hisopos de algodón desechables. 200 piezas. Aparte también dice que funcionan para el higiene personal, el maquillaje. Porque a veces hay esos pequeños errores. Y bueno, yo ya me acabé los míos. Así que nunca está de más uno. Este tuvo un costo como de $28 pesos. Y además me compré un champú que se los he mostrado en productos terminados. Me gustó y ahorita lo volví a ver. Y dije, sí lo voy a volver a comprar. He estado usando de otras marcas para ir variando también en la sección de productos terminados. Pero bueno, este es favorito. Se llama BioSper. Es capullo de seda, champú. Aparte promete fortalecimiento. Ya sea en las puntas, en todo el cabello. Este no tiene sal, no tiene parabenos, colorantes, alcohol, parafinas. Cero. Y bueno, chicas, sí está bastante grande. 650 mililitros. Sin embargo, sí lo voy a compartir. Ya saben, lo comparto con mis papás. También en Walmart me compré, ya saben, lo que necesitan las mujeres. Estos son los Econopack diarios. Son $90. Son de la marca Naturela. Tuve un costo aproximado como de $42 pesos. Y también este de Naturela. Vean, son toallas extra largas. Sí tienen alas. A mí me gusta con alas, chicas. Hay muchas compañeras o chicas que no les gustan. Pero bueno, también son muy grandes. Tienen fibras orgánicas, súper absorbentes. Este tuvo un costo aproximado como de $45 pesos. Amiguis, por último, también compré este spray que hace mucho que no utilizo spray. He estado utilizando cremas para peinar solamente. Pero de vez en cuando, y ahorita que hace mucho aire sobre todo, siempre salen esos cabellitos rebeldes. Entonces, pues bueno, sí para hacerte las coletas o amarrarte el cabello de vez en cuando. A mí me gusta también hacerme trencitas. Y bueno, qué mejor con un poco de spray para esos cabellitos súper chiquitos que salen. En esta ocasión compré Sabilé. Hace mucho que no cambiaba el spray de siempre. Entonces dije, Sabilé, biotina. Me ha salido bien. Ya lo han visto también en productos terminados. Este tuvo un costo aproximado como de $38 pesos, $39. Y fue lo único que compré en Walmart. Unas pequeñas compras de catálogo. Voy a comenzar con esta fragancia. Que la vieron también en fragancias de productos terminados. Hay una sección de perfumes para aquellas que les gustan. Ya saben, oler rico. Las fragancias de dama. Voy a dejar por acá el video sugerido para que ustedes vean esos terminados. Me acuerdo que ahí me terminé este. Hace mucho que no lo compraba. Y dije, en esta ocasión sí me lo voy a pedir. Porque estaba en una muy buena promoción. Solamente $190 pesos. Cuando normalmente este está casi los $250 pesos. Es de la marca Sison. Se llama Swig Black. Ya saben que de este hay varias familias. Está el chic. Este que es el black. Y me parece que otro. Entonces yo amo este. Que es del empaque negro. Tiene 50 mililitros. $190 pesos. Una gran ganga. También un regalito de la marca Bon. Y esto me cayó de maravilla. De hecho, me llegó después del shampoo que compré en Walmart. Pero voy a usar primero este, chicas. Es el nuevo lanzamiento de la marca Bon. De esta línea. Y promete muchas cosas. Estaba viendo que es un shampoo sin sal. Complejo biotina y colágeno. O sea, vienen en dúo. Súper bien. Es para control caída. Lo que siempre estoy buscando. Y tiene 300 mililitros. La verdad es que este sí tengo que probarlo. Y no conforme con este productito. Viene con este. Que es un tratamiento capilar fortalecedor. Sin enjuague. Es complejo biotina. Más colágeno. También de 90 mililitros. También control caída. Es un producto. O un set profesional. Como sabían. La verdad es que sí. Voy a probarlo, chicas. Ya a lo mejor hasta les hacemos reseña. Para muchas. Que se nos cae el cabello. Que siempre estamos buscando opciones. Me preocupa un poco eso. De la caída de cabello. Pero la verdad es que siempre me viene también el cabellito chiquito. Entonces no es que me esté quedando sin cabello. Pero sí siempre trato de cuidarlo. Y por qué no mejor con estos productos. Gracias a Bon. Porque es un detallito que ellos tuvieron. Otra marca que también me envió unos productitos. Y que la verdad agradezco mucho. Es Anway. Hace mucho que colaboramos con ellos. Me encanta también ser socia. Me encanta comprar sus productos. Y también probarlos. Y bueno. Este también me lo enviaron. Ya lo había probado creo anteriormente. Es la reina de verdad de la marca. Se llama Anway Glister Multiacción. Y este chicas. Es la pasta dental pequeña. Porque me parece que también está el empaque grande. Este es el chico. Pero promete muchísimas cosas. Tiene 60 gramos. Dentro de ellos es. Ayuda a blanquear los dientes. Ayuda a eliminar la placa. Ayuda a combatir la caries. Y ayuda a limpiar sin dañar. Además de que ayuda a refrescar el aliento. Súper bien. De verdad chicas. Muy recomendada esta pasta. Mi papá quedó maravillada con él. Y no conforme con esta. También me enviaron la de niño. Que la tenemos aquí. Es una presentación súper chula. Esto si se los mostré en redes sociales. Que me llegó el paquetito. Y bueno. Este es Glister Kicks. Tiene sabor a fresa. Es 85 gramos. La pasta dental. Vamos a abrirla un poquito. Para que lo vean. Porque también hay que consentir a los niños de casa. Yo no tengo hijos. Ustedes lo saben. Pero tengo un hermoso sobrinito. Entonces. Él probó esta pasta hace mucho tiempo. Y le encantó. Y ahorita. Bueno. Aquí está. Se la volvieron a enviar. Miren. Que bonita presentación. Y además. De la pasta. También llegó. Estos cepillos de dientes. Estos si no los había visto. Y bueno. Vienen en este set. Cuatro cepillos. Vienen bien bonitas las presentaciones. Voy a sacarles algunos. Miren. Vienen en varios colores. Este por ejemplo. Es azul. Con rojo. Y aparte ahí. Tiene una huella. Dice Glister Kicks. Y vienen unas huellitas. Como de gatito. Vienen en varios colores. Les digo. Vienen cuatro. Voy a sacarlos bien. Para que los vean. Ok. Mis bonitas. Miren. Viene verde. Con amarillo. Super coqueto. Este es uno de mis favoritos. Bueno. Los colores. La combinación. Este es azul. Con amarillo. Y verde. Con azul. Prevalece. Que es como para. Niño. Y bueno. Por la parte de atrás. Está selladito. Muy bien. Son cuatro. En este set. Todo viene también. En los catálogos. De Amway. Por si tú quieres checar. Hay una sucursal también. Voy a investigar la dirección. Y se los dejo en la cajita de información. Porque tú puedes ir. Comprar. O hacerte socio también. Hay muchos productos que vale la pena probar de Amway. Muchas gracias. De verdad. Yo encantada de seguir probando sus productos. Hermosa. Se me olvidó mostrarles este producto. Estaba aquí también. Lo compramos igual en Walmart. Es Glade. Yo tengo de hecho lo que es el cuadrado. A donde colocas esto. Solamente desprendes una etiqueta. Y empieza a salir el aroma. Este es de néctar de flores. Vienen dos. Estos si están un poquito caros. Creo que me costaron como 50 pesos. O un poquito más. La verdad es que ya no me acuerdo. Pero me encantan. Y si duran varios meses. Para que lo tengas aquí en la recámara. Super rico. Ya saben que me gustan mucho estos aromatizantes de Glade. Aparte vean. Los elegí del color del año. Que es lo que estamos presentando en este maquillaje coqueto. Me encantó la verdad chicas. También de abón. Yo me pedí este set de protector facial. Es como si fueran cubrebocas chicas. Vienen tres modelitos. Se los voy a mostrar. Lo único que si veo en estos. Que vienen como muy sencillos. Es nada más como tela. Entonces cuando yo los use. Creo que voy a usar cubrebocas doble. Eso si. Los estampados son muy bonitos. Unas rosas. Unas boquitas. O labios. Y este. Que son unas florecitas también. Es tela. De hecho. Bueno. Ahí se alcanza a apreciar. Este. Yo pensé que venían más reforzados. Pero no importa. Voy a darle el uso. Porque están chulos. Y este me costó. Como 15 pesos. Ya estaba en rebaja. O en liquidación. En la página web. De abón. Tres cositas que compré en el tianguis. Porque también en el tianguis. Y se encuentran muchos tesoros. Muchas cosas lindas. Entonces. Bueno. Yo me pedí primero este. Estaban vendiendo. Es como una careta. De hecho. Aquí están los lentes. Lo voy a armar. Y por acá les voy a dejar una fotito. De cómo se ve. Venían 5 en este paquete. Y solamente me costó 20 pesos. Se me hizo súper económico. Esto es como la careta. Bueno. Ya lo anexas. A estos lentes. Y se ve bien. Aparte te cubre. Ahorita que está la pandemia. Todavía hay que cuidarse. De todas las maneras. Uso el cubre bocas. Pero aún así. Una careta. Pues nunca está de más. ¿Verdad chicas? Entonces. Por 20 pesos. Esto es lo que encontré. En el tianguis. Además. También este. Que está de excelente tamaño. Me costó 15 pesos. Venden también como gel líquido. Gel antibacterial líquido. Entonces lo voy a colocar acá. Para ya nada más sanitizar. Todo. Sobre todo. De donde venga. Por ejemplo. Si voy al consultorio. Ahí mismo me. Me empiezo a sanitizar con esto. Tiene un segurito. Aparte. Siento que está de buen tamaño. Para meterlo en la bolsa. Tiene un segurito. Para que ya no salga. Y después. Quitamos el segurito. Y sale. Miren. Ahí está. Hubiera elegido amarillo. Pero no había amarillo. Había de todos los colores. Menos amarillo. Bueno. Pues me pedí este. Por 15 pesos. Para que tú misma. Tengas tus propias medidas. Tus propios protocolos. De seguridad. De higiene. Entonces. Yo aquí voy a meter. Gel antibacterial líquido. Y sé que me va a ir muy bien. Hasta ahorita. Me ha funcionado muchísimo. Chicas. Lo último que encontré. En el tianguis. Y me recordó mucho. A mi niñez. Es este monedero. No tanto por el estampado. Sino porque son de estos. De agüita. Yo sé que a lo mejor. Es algo que dices. ¿Cómo lo compraste? Pero a mí me recuerda. Muchas cosas bonitas. Sobre todo. Cuando estaban mis abuelitos. Vivíamos con ellos. En fin. Son como cosas más emocionales. Y muy padres. Entonces. Dije. Bueno. Como recuerdo. Está súper bien. Me costó 10 pesos. A lo mejor en el centro. Lo encuentran más barato. Yo lo sé. Pero. Me trajo muchos. Muchos momentos especiales. De infancia. Y por eso lo compré. Por un aspecto. Sentimental. No tanto. Porque lo necesite. Y la verdad. Chicas. Es que me gustó. Y claro. Que voy a poner aquí. Pues toda la morralla. Todo el dinerito. Las moneditas. Porque yo siempre. 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 Lo dejo a donde sea. Y luego. Cuando una necesita. Moneditas. Nunca encuentra. Soy un caos. En ese sentido. Chicas. Entonces. Prefiero tener. Siempre una cartera. A la mano. Y bueno. Este está muy sencillito. Pero les digo. Es porque me recuerda. Mi infancia. Que fue. Muy bonita. Y que. En ese tiempo. Hubieron personitas. Muy especiales. Que hoy por hoy. Ya no están. Entonces. Son esas emociones. Que te. Trae. Positivas. Eso sí. Por eso lo compré. 10 pesitos. En el tianguis. Yo sé. Que muchos de ustedes. Han visto los vlogs. No se los pierden. Entonces. Bueno. Pues aquí tenía. Como colado. Se los voy a mostrar. Esta tacita. Que la. Bueno. Yo no la compré. Me la dieron. Por pagar. Ya saben. A tiempo. Todos. Tus deudas. En este caso. Pague el predio. El agua. Y bueno. Chicas. Pues me dieron. Esta tacita. Se agradece. La vamos a usar. Por qué no. Es una tacita normal. A donde puedes tomar tu café. No importa el estampado. Y bueno. Chicas. Esto. Último. Me lo regaló. Mi hermosa. Cuñada. Ella compró una caja. Así completa. De labiales. Y bueno. Me regaló estos labiales. Sabe ella. Que andamos en esta onda del maquillaje. Que me gusta. Y bueno. Que ella tenga estos detalles. Siempre se agradecen. Me regaló dos labiales. Uno que es rojo. Y este que es cafecito. Ya me dejó elegirlos. La marca es Sandy Beauty. Son líquidos. Son mates. Se secan. Se ven muy bonitos. Hermosas. Eso es todo. Estas fueron las compras random. Del mes de febrero. Nos vemos en la próxima. Tenemos otros videos de comprita. Algunos que son de ropa. Y de calzado. También tenemos otras compras. Que se hicieron en la Ciudad de México. Para que ustedes. Chequen a qué tiendas fuimos. Pero de todas maneras. En el canal están. Los videos recorrido. Para que ustedes vean. Qué tiendas estamos visitando. O en las redes sociales. Siempre se enteran. Primero que nadie. A dónde fuimos. Si nos gustó. Lo que compramos. En fin. Así que yo las invito. A que me sigan por allá. Tenemos Instagram. Facebook. Hoy por hoy. También tenemos Tik Tok. Y aquí el canal YouTube. Bienvenidas. Besitos. Bye.